El día viernes a las 6 de la tarde en las oficinas de Empresario, ubicadas en Máquina 501, local CTA, vamos a inaugurar ya formalmente las oficinas. Viene Secretaría de Economía y algunas personalidades. Ya se va a hacer inauguración formal, ya que ahorita ya contamos con un consejo empresarial que nos va a estar apoyando en las consultorías. Gracias a esto ya tenemos inauguración. Iniciamos nosotros en enero de este año, el 6 de enero iniciamos operaciones. La inauguración es hasta el 9, por la cuestión que no teníamos el consejo empresarial, pero ya está ahorita consolidado. El mes pasado logramos sacar 7 casos de éxito, lo que nos generó en Nogales una derrama de 24 nuevos empleos. Tenemos presupuestado para el mes de septiembre sacar 10 nuevas empresas, que estaríamos hablando de 40 nuevos empleos para Nogales en este mes.